El hombre morirá en mi lugar. ¿Por qué ha de hacerlo? Yo nunca he dicho nada por él. Perdóname, padre. Pues ellos no saben lo que hacen Si tú eres el Hijo de Dios Entonces sálvate a ti mismo Y a nosotros No tienes temor de Dios Nosotros robamos Pero este hombre no ha hecho ningún mal No me olvides Cuando hayamos llegado a la gloria de tu reino Te prometo Que estarás conmigo Este día en el paraíso Mujer Contempla a tu hijo Mujer 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 ¿Por qué me has desamparado? Todo ha terminado. Padre, a tus manos encomiendo mi alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Él es el Hijo de Dios!